Hola muchachas, ¿cómo están? Espero que cada una se encuentren bien. Les traigo aquí un diseñito en uñas súper largas, chicas. Estos son como un extra largo. Estoy ya aplicando mis preparadores. Yo utilizo los de Mia Secret, el deshidratador y el primer. Estoy utilizando el pincel de Marta Chávez, número 12, 100% Kolinsky, en tono rose gold. Aquí estoy preparando lo que es la foto que me mandó la clienta de mi teléfono. Y bueno, aquí ya estoy aplicando lo que es el acrílico cover. Y pues muchas de ustedes saben que ya trabajamos casi casi la mayoría de los diseños sobre tonos cover en estos tonos. Y encima de ellos pues ya trabajamos el diseño. Estoy tratando muchachas de aplicar, de hacer pues mi trabajo más fácil, más rápido. Aquí mi cuarto estaba muy calientito, chicas. Y pues para que no moleste después lo caliente. Obviamente no tengo el cuarto muy caliente. Pero sí para mí es muy importante que esté calientito. Este que esté a una temperatura bonita, agradable y que me deje trabajar. Para así yo trabajar más rápido y que el acrílico se moldee más rápido y más bonito sobre la uña. Eso me ayuda a mí a trabajar rápido, chicas. Y a formar o más bien aplicar el acrílico lo más parejito posible. Porque en esta ocasión yo no limé. La única uña que limé fue la uña del dedo meñique, nada más. Y limé lo que son faldones laterales, punta. Y con mi máquina pulidora pues nada más terminé el sellado en zona de cutícula. Es todo lo que hice, pero traté de no limar. Porque de verdad para mí es muy importante, chicas, no tardar tanto en el trabajo. Pero a la misma vez hacer un trabajo bonito para que la clienta se nos vaya bien contenta. Ella viene bien seguido conmigo, yo digo que cada dos semanas. Y las uñas le duran bastante. Y bueno, este cover es el Perfect Nude de Valentino. Y como ven, pues solamente con dos perlitas. No me gusta ponerle tanta perla. Aunque he visto chicas que ponen de perlita en perlita y les queda muy bonito el trabajo. Yo la verdad trato de trabajar con unas dos perlas. Y trato de tomar una perla grande, chicas. Si ustedes saben de un monómero de secado rápido, déjenmelo saber en los comentarios. Quiero tratar a ver qué tal. Porque de verdad para mí sí es muy importante, chicas, que en tiempo de frío el monómero o el acrílico sequen rápido y no se me corra hacia los lados. Sí batallé un poquito en unos cuantos diseños. No, yo creo que nada más en unos dos desde que empezó el frío. Y la verdad que eso me hace perder mucho tiempo. Y bueno, si ustedes saben de un monómero de secado rápido, déjenmelo saber en los comentarios, chicas. Miren, aquí en esta uña sí es donde yo limé porque ahí sí sentí que me quedó la uña boludita. Pero miren el resto de las uñas, chicas. Qué parejito se ve el acrílico. Así que yo nada más limé lo que son punta, laterales y faldones. Obviamente que si vi que me quedó una uña dispareja, como por ejemplo la uña del dedo meñique, pues voy y la emparejo, ¿verdad? Así que bueno, traté de dejarle el grosor necesario. También obviamente para no dejar la uña más delgadita de lo normal. Aquí ya estoy tomando esta lima, como ven, estoy midiendo las uñas, que todas me queden bien derechitas, chicas. Como ya les había mencionado yo en el video pasado, uno puede estar explicando lo más bonito que pueda en los videos. Pero el resultado final es lo que te va a decir todo, chicas. Si hiciste los pasos o no hiciste los pasos. Acuérdense que el resultado final es donde vas a notar todas las imperfecciones y todos los pasitos que te brincaste. Muchas veces no limamos pareja la uña o a veces limamos con solamente la máquina pulidora. Y siento que la máquina pulidora no te lima como debe de ser. Te va a quedar todavía aún más dispareja. Entonces, bueno, eso es lo que yo trato de hacer. Miren aquí ya pues me estoy tomando el tiempo de dejar esta uña parejita. Porque esa uña sí sentí que me quedó dispareja. Miren qué bonito se ve. Ustedes aquí están viendo. Aquí ya estoy puliendo y como ven, no limé la superficie de las uñas porque me quedó bien, bien parejita, muchachas. Y pues la verdad, a mí me gusta trabajar así. Me lo he estado proponiendo. Miren aquí nada más emparejo muy poquitito en la zona de cutícula. Y ustedes se ven como entra y limpia esa parte de la cutícula, miren. Pero pues es casi nada, chicas. Casi, casi nada. Es muy, muy poquito. Y esta punta es la extra fina de Kiara Sky. De verdad que me ha gustado mucho esta lima. Y pues la he estado cuidando muchísimo. Ahora sí pues vamos a pasar al diseño. Este es un diseño navideño. Que me pidió la clienta y pues casi todas las uñas son diferentes, chicas. Vamos a estar haciendo French, franceses de diferentes tonos con efecto azúcar. Vamos a estar dibujando unas líneas y vamos a estar haciendo unos copitos de nieve fácil y rápido. Esos copitos de nieve, chicas, que de verdad te salvan la vida. Porque pues con un puntero rapidito te los avientas. Practiquen, practiquen, practiquen. Verán que les van a salir muy bonitos. Ya aprendiendo, este, dejando el copito de nieve así lo más básico. Ya después ustedes de ahí le pueden agregar lo que ustedes más quieran. Aquí ya estoy como les estaba contando que, este, vamos a estar haciendo diferentes... Bueno, voy a estar haciendo un francés blanco. Y un francés en tono rosa fuchsia con efecto azúcar. Aquí ya estoy rellenando, pero una vez que tenga yo rellenado esta parte, empiezo a perfeccionar lo más que pueda mi francés. Que me quede lo más derechito posible. Y así, este, pues... Si veo que me falta más, chicas, pues regreso y le emparejo donde me equivoqué. Aquí no sé si grabé, pero aquí las uñas estaban en acabado mate, chicas. Todas las uñas van a ir en acabado mate. Y ya había puesto el gel mate. No sé por qué no se grabó. Miren, así es como yo realizo los copitos de nieve. Yo sé que ahí, este, viendo todos los puntitos se ve medio confuso. Pero primero traten de formar una cruz. Y listo, chicas. Muy fácil y rápido. Hay que tener buen pulso también. No crean que, pues, es nada más así. Pero practicando, de verdad que esto se les va a hacer de agua. Muy, muy rapidito. Esos copitos iban en efecto azúcar. Nada más que no sé por qué. O ahí lo estoy aplicando, miren. Aquí el francés. También la uña del dedo gordito va igual, miren. Así con el francés blanco y con glitter. Aquí esta uña va completamente en rosa. Aquí en cámara este rosa se ve un poquito más encendido. Pero en persona está más bajito. Ya saben las luces de, pues, cuando uno está grabando. Y este, pues, se ve más, todavía más encendido. Aquí paso la otra uña en lo que la otra está, este, curando en lámpara. Y lo mismo, muchachos. Así que, bueno. Aquí, como ven, pues, estoy dibujando el francés en tono rosa. Como les estaba diciendo. Aquí en esta uña todavía no aplicaba el gel mate. Y, pues, como ven, miren. Se ve bien bonita la uña. Parece que ya trae el gel mate, pero no. Este, aquí primero voy a estar dibujando este francés. Y después voy a estar dibujando unos copitos de nieve. Y después aplico lo que es el gel mate. Y, pues, como les decía. Son unas uñas donde traen bastante decoración. Me han tocado trabajar con clientecitas. Así, gracias a Dios, mis clientas chicas. Videos reales, no de otras personas. Este, ustedes ahí están viendo que ahí traigo mis guantecitos. Pues, lo que yo siempre utilizo. Así que, ustedes muy fácil reconocen cuando es mi video y cuando no. Aquí ya estoy aplicando el gel mate, chicas. Miren, este tono en rosa se mira bien, bien bonito en acabado mate. La verdad que me gustó muchísimo. Y, bueno. Aquí dibujamos otra vez lo que es el copito de nieve. Aquí tardé como una hora y diez minutos. Recuerden que no limé la superficie de las uñas. No limé nada. Y por eso es que tardé una hora y diez minutos. Disculpen que quiero como toser. Pero me aguanto, chicas. Así que, bueno, sí. Tardé una hora y diez minutos. En hacer, pues, todo el diseño, chicas. Y, bueno. Aquí vamos a estar dibujando. Ya que aplicamos el gel mate. Voy a estar dibujando unas líneas. Así como en efecto caramelo. En tono blanco. Y de igual manera, estas líneas van a ir con efecto azúcar también. Así que, chicas. Tómense su tiempo. Si ustedes todavía no están acostumbradas a trabajar rápido. O, este. Lo bueno que aquí, como les decía. Yo tenía mi monómero calientito. No lo sobrecalienten, chicas. Tengan mucho cuidado con eso. No tengan el monómero cerca del calentador o algo. Porque eso puede. Bueno. Al menos lo que yo sé. Que si el contenedor o la botella está cerrada. Y tú lo tienes cerca de algo caliente. Esto se puede sobrecalentar y te puede explotar. Y se puede prender fuego. Y no olvídense. No queremos tragedias, ¿verdad? Accidentes. Así que tengan mucho cuidado con eso, chicas. Ténganlo mucho en cuenta. Tengan mucho cuidado. No sobrecalienten su monómero. No lo pongan cerca de un calentón o algo así. Así que, bueno. Esta fue mi aplicación en clienta, chicas. Un diseño navideño. Hermoso. Me encantó. Espero que les haya gustado. Muchísimas gracias por acompañarme, muchachas. Y nos vemos en un siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!